Puntes de Amor Gael, ¿dónde estás? Estoy aquí con Carlos. Él llamó a Mía y va a venir a recogerlo. Ven para que veas a Mía. Carlos, estás completamente ebrio. Vamos. ¿Viste cómo Mía levantó a Carlos inmediatamente? La princesa volvió a lastimarme. Quédeme a mí, Gael, como yo a ti. Buenos días, hermosa. Como mi novia se dedicó a aguantarme anoche, decidí devolverle el favor preparando un buen desayuno. Haré una fiesta en honor de Carlos. El tema de la fiesta es noches árabes, así que harán la danza del vientre. ¿Vas a ir? Si es por Carlos, sí. Esto se pone emocionante. Creo que la fiesta será todo un éxito. ¿Voy a conocer al arquitecto de Panilio? Es la mayor sorpresa que tendremos. Papá, bienvenido. ¿Y cómo va Tesoro Manila? Oye, ¿y estás pensando en el trabajo y ni siquiera has llegado a tu oficina? Vaya. Oye, te veo muy contento hoy. Estoy feliz, papá, porque al fin el proyecto Tesoro Manila están dando. Y te doy las gracias de nuevo. Buen trabajo, hijo. Y quiero que sepas que Alexa está emocionada con el banquete. Hay que celebrar. Todos aquí están invitados. No deben perderse la fiesta. La preparamos para ustedes. No faltaré. ¿Qué me dice usted, arquitecto Nakpil? Es la ocasión perfecta para ver viejos amigos, ¿verdad, Gael? Ahí estaré. ¿Esperas verla a ella? Supongo que no podré evitarlo, ¿verdad? Mía ya debería estar aquí. No puedo localizarla y estoy preocupada. ¿Qué sucede? Es Venus. La golpeó su novio. Estamos en el Hospital de la Gracia Divina. Voy para Yandia. ¿Te vas a ir? Al parecer hubo un accidente. Está en el hospital ahora. Aquí está Carlos. El que le hizo esto a Venus merece que le den una lección. Ya avisamos. Llamamos ya a la policía. Debe estar en la cárcel de C. Bernardo Priones. Qué pena por Venus. Veré que la policía lo aprenda. Yo también estoy muy triste por Venus. Aunque lo que sufrí no es igual. Pero sé lo doloroso que es ser lastimado. Por alguien a quien amas y además a quien la tienes confianza. Te juro que mientras estemos juntos nadie te hará daño. Ya tenemos toda la información que usted me pidió. Yo nunca voy a abandonarte ni hacerte daño. Lo prometo. Señorita. Sí, señor. ¿Hay una paciente con ustedes llamada... Mía Sandoval? Un momento. No, señor. No hay ningún paciente con ese nombre. ¿Y a nombre de Ramón? Ramón Sandoval. No hay nadie registrado con el apellido Sandoval, señor. Venus. 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 Venus de Castro, ¿puede ser? Sí. Ah, el cuarto cuatro. Muloy. Quiero resguardo en el hospital y en la casa de mía. Porque ese tipo puede regresar. Bien. Bien. Eres un estúpido. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Gael. ¿Qué hay? ¿Dónde estás? Necesito que me apoyes. Claro. Te veo en la casa. ¿Traes todo aquí, Chanda? ¿Seguro? Sí, revisé dos veces. Es todo lo que pidió Mía. ¿El equipo de manicura? Ay, conoces bien a tu sobrina. Se va a sentir mejor si tiene todo eso a la mano. Pues sí, pero también traigo eso. Oye, parece que viste un fantasma. Era Gael. ¿Gael? Carlos, no tienes que hacer esto, de veras. Sí, Mía. Ese Bernard debe pagar. Ve con Venus, ¿quieres? Voy a hacer algo. Gracias por venir. Alexa, hiciste un hermoso banquete. Gracias por invitarnos. Gracias por haber venido. Siempre es un placer. Disculpa, pero tengo que irme ya. Y estoy buscando a mi hija y no la encuentro por ninguna parte. En fin. Ya nos vamos. Adiós, Robert. Te veo por favor. Gracias. Bueno. Sabes, tienes razón. La fiesta es un éxito. Pero ¿por qué te ves triste? Yo quería sorprender a Carlos. Así que invité a Mía, pero no se presentó. ¿Tú ibas a hacer eso? Quiero enterrar el pasado y trabajar bien con él. Así que pensé en invitar a Mía aquí para poder conocerla mejor. Sabes, llevamos dos años casados. Y la belleza de tu corazón no deja de sorprenderme. Pero el imbécil de Bernard golpeó a una mujer. ¿Y van a dejarlo ir así, como así? No puedo creerlo. Es el hijo del congresista Briones, Carlos. Su padre llamó personalmente y pidió que dejáramos pasar el incidente. ¿Y qué tiene que ver que sea hijo de Briones? Yo soy Carlos Antonio y eso debe contar también. ¿Cuánto? Mira, Carlos. Briones es un hombre muy importante. Vamos a dejar pasar esto. Así tú no tendrás problemas para construir tu puente. Ya sabes, con los permisos. Sí lo entiendes, ¿verdad? Estoy avergonzado. Te pagaré. No digas eso. Tranquilo. A ver. Aquí están. ¿Todo esto? Muchas gracias, Gael. Perdón, no sabía a quién recurrir, amigo. Tranquilo. Vamos a beber algo. Bueno, me acuerdo. Venga. Moloj. Moloj. Quiero que me apoyes con algo. Creo que no te estoy entendiendo. Has tenido éxito, pero... Pues la verdad, no te veo feliz. ¿Y la botana? Claro. Ok, hermano. ¿Todo esto no es suficiente para ti? Has llegado muy lejos, ¿no? Según lo veo, tienes lo que soñaste. Lo tienes todo. Realmente no. Es mía, ¿verdad? Oye, viejo. Me confundes algunas veces. Ella ya dio un paso adelante. Pero tú haces por ella todo absolutamente. Quieres presumirle tu éxito, ¿no? Viejo. No trates de meterte en su vida a fuerza. Porque al final... Tú solo te estás lastimando. Sí, Gael. Has llegado bastante lejos. Pero algunas cosas... Es mejor... Dejarlas en el pasado. Supongo. Es verdad. Pero, ¿quieres saber algo? Cada vez... Que oigo que alguien pronuncia mi nombre... Cada vez que alguien habla de lo que he logrado... El arquitecto... Gabriel Nacpil... Orgullo de Filipinas. Claro. En el fondo... Deseo que ella lo escuche. Solo ella. No deberíamos decirle a Mía que lo vimos, Changa. Tiene mucho en la cabeza ahora. Solo la confundiríamos. ¿Qué? ¿Qué es lo que me confundiría? Yo le decía que... Que Venus lloró... Cuando supo que aún su novio anda suelto. Cuando supo que no habían encerrado a ese tipo. Y le dije que te ibas a molestar mucho si te enterabas de eso. Pero no hay que preocuparse. Carlos verá la forma de hacer que lo encierren. Van a poner tras las rechas a ese Bernard Briones. Eso. Eso es lo que quería decir. Que qué bueno que tenemos a Carlos. ¿Verdad? Claro. Yo te conozco. No, amigo. No todavía. Buenos días, lindura. Su café. ¿Pudiste dormir? Junto a ti no paré de roncar. Un segundo. Georgina. ¿Dónde estás? Tu papá te está buscando. Voy a ir después en la... Quiere verte ahora. Henson está en su oficina. Debo ir a la oficina. ¿Estás bien? ¿Tú? ¿No? ¿No? Sí. Si necesitas algo, me llamas al celular, ¿de acuerdo? Pero, aunque no necesites nada, puedes llamarme Claro, descuida, mamá Chanda y yo nos arreglamos aquí Ah, Carlos, ¿podrías darle mis disculpas a la señora Alexa Y decirle la razón por la que no pude ir a la celebración? No te preocupes, seguramente no era importante Era importante, ella me invitó personalmente y no me presenté Gracias ¿Y mencionó por qué te invitaba? Quería que fuera como una sorpresa para ti Y unas muchachas de tu oficina también me invitaron a bailar la danza del vientre Solo quisiera explicarles Estaban muy entusiasmadas, no quiero que piensen que solo las dejé plantadas Claro, yo me encargo Pero de verdad que no es importante Buenos días Tres, dale un plato a tu hermano Buenos días Gael, Toto vino a verte ayer, ¿no? Está arriba, dormido ¿Por qué no lo despertaste para que viniera a desayunar? No, que descanse un poco Mejor déjalo así Mamá, es más fácil despertar a un tronco que a ese Hola, Camille Gael, habrá junta con los Antonios ahora Creo que es urgente Muy bien, allá te veo entonces Bien En el estacionamiento de Antonio Holdings De acuerdo Escuchen Están construyendo un casino resort Y dicen que va a ser mucho más grande que Tesoro Manila Por favor, Henson Sé razonable Tesoro Manila está casi terminado No hay que caer en el pánico El puente al aeropuerto debe hacerse lo más rápido posible Quiero que los turistas lleguen directo a Tesoro Manila ¿Entienden? Señora El tanque de gas está vacío Hay que pedir Tenemos un tanque de repuesto ¿Ya está vacío también? Sí, señora Bueno, ya Pide otro Dos semanas Les doy dos semanas para entregar todos los documentos de la construcción ¿Es en serio? Solo tenemos los diseños iniciales por ahora Si quieres todos los documentos de especificaciones de construcción Necesitamos un mes al menos Señor Lee Tenga consideración de nosotros El equipo necesita tiempo Yo me comprometo ¿Dos semanas? ¿Eso será suficiente? Dos semanas Su arquitecto dice que puede en dos semanas Háganlo Háganlo Carlos Oye Documentos de construcción en menos de un mes Henson está pidiendo algo imposible Está bien Lo haremos ¿Estás seguro, señor Nartil? Sí, señor Cien por ciento Hablo en serio Es mi diseño Lo conozco Y tenemos ingenieros también Sí Creo que sí entiendo lo que propone el arquitecto Podemos hacerlo juntos ¿Sí? Karel No precipitemos nuestras decisiones Yo creo que debemos discutirlo Así es No Está bien Tranquilo Lo haremos en dos semanas Oigan Soy socio principal, ¿no? Tengo voz, ¿o no, señor? ¿No? Dos semanas Podemos lograrlo Gracias Ni siquiera sentía que ahora llegó anoche Gael Pues sí Su cuarto está muy desordenado ¿Ya te comentó algo sobre su nuevo proyecto? Para nada Desde que volvió de Arabia Saudita No comenta nada Arquitecto Gracias por comprometerse así en esto Otros arquitectos se habían rendido Tal vez otros arquitectos No este arquitecto Me interesa esto Gael Señor ¿Sabes que siempre he creído en ti? También por esa razón fue que te nombramos socio principal de la empresa Sí Pero si fuera tú En este caso quiero darte un consejo No debes prometer cosas que no vas a poder cumplir Me entiendo Especialmente con los Antonios, ¿me entiendes? ¿Ah? ¿A qué te refieres? Solo digamos que conozco a esta gente demasiado bien Y no es bueno ganarse su enemistad Sí, señor De acuerdo Creo que Sé cómo piensas, Carlos Estás esperando un milagro para este asunto Trabajaremos, padre Y lo lograremos Voy a confiar en el arquitecto, Macpil Con permiso Voy a intentar expresarlo de otra manera para que quede más claro La empresa Está en la mira ahora No quiero que corra riesgos innecesariamente ¿Entiendes de qué hablo? Sí, señor Lo que dice papá es que No alardes con este proyecto ¿Alardear? Nunca No me tienen nada de confianza Señor Soy socio principal No dejaré que nos dañen No quiero que se preocupe No vamos a fallar, señor Eso se lo prometo Yo voy a hacer que funcione Confíe, ¿quiere? Confío en eso Si se vuelven contra mí, no tengo miedo De acuerdo Gracias, señor ¿Está aquí? Sí, está aquí abajo Bien Le vas adhiriendo la franja de piel y lo cierras Y así por todos estos ¿Sí? Mía ¿Qué pasó contigo? Ay, señor Alexa Lo siento muchísimo Es que mi mejor amiga tuvo una emergencia Y somos la única familia que tiene aquí Lorenzo estaba esperándote Incluso Carlos estaba esperando su sorpresa De verdad Lo lamento Pero yo ya hablé con Carlos Él entiende perfecto por qué no llegué al banquete Permítame Permítame Acepté esto, por favor Mi disculpa, señora Estás en deuda conmigo No se preocupe Cuando necesite un favor, por favor, no lo dude Créame que no le voy a fallar Al parecer ya nos entendimos En fin Nos veremos pronto Gracias por esto De nada Te dejo entonces, ¿eh? Ten mucho cuidado No vayas a desechar ningún documento importante, por favor Cuida esto Muy bien Mía ¿Qué sucede? ¿Algún problema? No creo que ya pasó Es que vino la señora Alexa hace un rato ¿Y qué quería? Pues solo vino a preguntarme ¿Por qué no había ido a la fiesta como habíamos quedado? Carlos, la señora Alexa es buena persona No sé por qué ustedes no pueden llevarse bien Mía ¿Por qué, Carlos? Bueno, Alexa Me alegra que se esfuerce por llevarse bien contigo Yo te marco después Viejo El niño de papá te espera ¿Cuánto perdiste? Mucho Y solo está esperando que le pagues ¿Qué, Carlos? ¿Estás tratando de asustarme? No creo que te hagan falta tantos gorilas ¿Crees que puedes hacer lo que quieras, no? No sabes en lo que te metiste, Bernard Te metes conmigo Y te metes en problemas Te vas a morir Te da placer golpear mujeres Gusanos de tu calaña No merecen estar vivos Carlos, ya tranquilízate Por favor, ten cuidado No Lo siento, Carlos Lo siento No te disculpes conmigo Discúlpate con la persona a la que golpeaste ¿Y cómo me disculpo? De pie Vas a portarte como gente Vas a arrodillarte ante Venus A reconocer lo que le hiciste Y pagar por los daños que causaste ¿O si no? Documentos que prueban que tú fastidiaste a tu padre Conspiraste con su enemigo político Hiciste de soplón en su proyecto de minas negras Mi padre me mataría si se entera de esto Exacto Así que más te vale hacer todo lo que te digo Sí Así que más te vale hacer Entonces espero que hayas comprendido esto. ¿Arquitecto Nakpil? ¿Cree que podamos hablar? Tienes que relajarte. Tranquilo. Todo va a salir bien. Ese arquitecto no solo es valiente, también es temerario. No comprendo de qué hablas. Bueno, tú oíste lo que le prometió a Henson, que tendría los documentos de construcción en dos semanas. ¿Realmente sabrá lo que está haciendo? Tú y yo sabemos que es casi imposible. Pues habrá que hacer lo posible. ¿Cómo? Estoy segura de que Carlos puede ayudarlo. Todo esto es de Gael y yo no lo he revisado. Por Dios, Ginny es increíble. A ver. Tengo que revisarlo y esto... ¡Marilín! ¡Manuel! ¡Ay, Dios! Los triques se rebelaron contra mí. Se enojan porque ya no los usamos. ¿Pero qué sucedió aquí, por Dios? Estaba tratando de alcanzar una caja y se cayó todo. Debes tener más cuidado con estas cosas. Es la decisión de Venus. Quiere irse a casa porque aquí se siente muy sola. Y creo que es mejor así. Eso la ayudará a olvidar. Eso quisiera, pero... sabemos que no es fácil. Claro. Ah, por cierto, Mía, no voy a poder pasar después porque debo hacer algo. Pero te veo mañana ya. Está bien, entiendo, Carlos. Para el café. De acuerdo. De acuerdo. Te amo. Adiós. ¿Aquí es donde vamos a hablar? Mi padre dice que el primer tiro es el que da miedo. Luego te acostumbras y ya no te sobresaltas. Ya no hay sorpresas. Es verdad. ¿De qué vamos a hablar? De lo que viste hace un rato. El mundo es una jungla, arquitecto. A veces, para tener lo que quieres, hay que usar la fuerza. Pero tenemos que saber escoger bien nuestras batallas. Ah. Como con él, ¿no? ¿Tratas así a la gente? ¿Esa es tu forma de... de hacer negocios? Pero ese Bernard golpeó a una mujer. Y eso iba a quedar impune, sin consecuencia alguna. ¿Señorita? ¿Hay algún paciente con el apellido Natpil? Déjeme ver. No hay nadie con ese apellido. Es usted muy amable. Esa no es la única razón posible. Tal vez vino a visitar a otro paciente, a un amigo. Por favor, no seas tan paranoico, por Dios. Pero ese no es el caso, mujer. El caso es que simplemente no quiero ver a ese embustero cerca de mi hija, entiéndelo. Seguramente él ya olvidó todo lo que pasó. ¿Por qué no lo olvidas tú también? Gracias, señorita. Vámonos. ¿Lista, hija? Sí, ¿nos vamos? Bueno, vámonos. Esto no es cuestión de negocios. Si alguna vez tengo que usar la fuerza para enderezar algo que está mal, lo voy a hacer. Pero no voy a disculparme por eso. No tienes que explicarme. Quería saber si tendremos problema con eso. ¿Nosotros? No. No, jamás habrá ningún problema. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé qué lo hizo cambiar, pero me alegra que lo haya reconocido. Gracias por ver el video. No soy mía. Yo nunca te lastimaría en ninguna forma. No soy mía. No soy mía. No estoy queriéndote. Solo quiero café primero. Toma. Toma el café. No soy mía. 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 Déjame probar. Lo voy a probar. Ingrediente especial, amor. Estoy leyendo. ¿Están listos, señores? Sí, señor. Sí, señor. Papá, nos pones mucha presión. El arquitecto puede hacerse ideas sobre nosotros. Yo solo digo esto, Carlos. Muchos contamos con ustedes. Por favor, no lo olviden. Descuida. Estoy seguro de que lo lograremos. ¿Verdad, arquitecto? Por supuesto. Seguro. Por estas dos semanas... Espero que no olviden eso. Ramón, ¿tienes el seño fruncido otra vez? Ya lo sé, Chanda. No puedo evitarlo. Me siento herido cada vez que recuerdo a Gael. Tienes que olvidarte de eso de una buena vez. Le preguntamos a la recepcionista. No hay nadie con el apellido Nacpil. Olvídalo. Mamá Chanda. Hola, papá. ¿De qué están hablando? ¿Hay algún problema? Lo hay. Mía es Gael. Veo que se están divirtiendo. Asiéntate. ¿No deberían estar trabajando mucho? Solo estoy dando... ánimo. Espero haberlos inspirado. Hablando de inspiración... Carlos, ¿por qué no invitas a mí al cierre de nuestra reunión? ¿Eso puede ser buena idea? Archívalo. Sí. Disculpen, ¿no era una junta oficial de trabajo? ¿Por qué vamos a traer invitados? Tranquila, arquitecta. No es solo una invitada, es mía. Es la novia de nuestro director de proyecto. Exacto. Además, es normal que los ingenieros algunas veces lleven a sus parejas para su relajación, además de su diversión. ¿En el hospital? Sí, yo... ¿No es muy extraño que él estuviera ahí? Oye, es un hospital. Mucha gente va a un hospital. Espero que no haya ido porque tú estabas. Seguramente no. ¿Pudo haber ido a visitar a alguien o hacerse una revisión? Tal vez él padecía de algo. O tal vez quiere recuperarte. Eso es imposible. Claro que no. Él tiene a Camille. ¿Cómo sabes tú eso, mía? Él me lo dijo. Entonces, ¿tú has hablado con él? En la tienda hablé. No vinimos aquí a relajarnos. Bueno, terminó el descanso. Vamos a trabajar. Bien. Adelante. ¿Qué gusta que estén aquí? Entonces, ¿ya hablaste con él, hija? Pero, ¿por qué no me lo contaste? Es que... no hablamos de nada. Gael vino a ver la tienda y los accesorios nada más. No fue nada. Está claro que ambos ya rehicimos nuestras vidas. Ya viste, Ramón. Ellos ya rehicieron sus vidas. Además, mía tiene a Carlos, ¿o no? Claro. Por supuesto que así es. Mamá Chanda tiene razón. Carlos está conmigo. Olvidemos a Gael. ¿Arquitecta? ¿Arquitecta? ¿Puedo llamarte Camil? Espero que no te moleste. Claro. Aquí entre nosotras. Yo sé que no es un asunto mío, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Sí? No tengo claro cuál es exactamente tu relación con Gabriel. Ustedes son socios, ¿verdad? En la empresa. ¿Qué es lo que usted quiere saber, señor Antonio? Ustedes son pareja. Es decir, ¿tú lo amas? No. Somos amigos. Y socios de trabajo. ¿En serio? ¿Solo amigos? ¿No hay una relación? No. Perdona, me equivoqué. Es que actúas como si fueras su novia. Pero parece que fue mi imaginación. Entonces estoy pensando, si Gabriel no tiene compromiso, podría presentarle a alguna de mis amigas. Creo que no es muy profesional hablar de estas cosas, dado que usted es la presidenta de la compañía. Lamento haberte ofendido. Estaba algo preocupada porque... creo que también sería poco profesional que estuvieras enamorada de tu socio. ¿Pero no lo estás? Acabas de decirme que ustedes son solo amigos, ¿no? Disculpe, ya me voy. Bien. Ojalá de verdad tú y Gabriel sean solo amigos. Porque no te permitiré que seas un obstáculo para mis planes. ahora que es miぜ. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.